Música Linares al Día, Noticias ¿Qué tal? Saludos señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a nuestro informativo local, esto es Linares al Día. Los establecimientos comerciales y hosteleros que han participado en los días de Mercurio dentro de las fiestas ibero-romanas de Cástulo han recibido hoy sus distinciones, aquellos que han participado en los apartados de ambientación, decoración de escaparates y gastronomía. Hablaremos de este asunto y también del cierre de la campaña electoral. Hoy muchos partidos han dado por finalizada esa campaña, todos esperan ya el desarrollo de las elecciones municipales del 26 de mayo. De todo ello hablaremos en este informativo. Adelantamos ya antes de empezar los titulares. Los partidos políticos cierran la campaña electoral y aguardan el desarrollo de las elecciones del domingo 26 de mayo. Los bomberos de Linares han trabajado durante más de 12 horas para sofocar un incendio de grandes dimensiones en una nave de la antigua fábrica azucarera. La parlamentaria andaluza del Partido Popular, Ángela Hidalgo, ha desmentido las declaraciones del secretario general del PSOE de Linares, Daniel Campos, en las que aseguraba que Linares no aparecía en el Plan de Infraestructuras de la Junta de Andalucía 2020-2027. Los establecimientos comerciales de Linares han sido reconocidos por su participación en los días de mercurio de las fiestas ibero-romanas de Casturo. La plantilla del Linares Deportivo afronta con ilusión la primera eliminatoria del playoff de ascenso a Segunda División B. Desde ayer a la medianoche, una dotación del Parque de Bomberos de Linares ha venido trabajando para sofocar un incendio de grandes dimensiones que se produjo en una nave de la antigua fábrica azucarera. Afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales. La pasada medianoche, el Parque de Bomberos recibía una llamada de alerta en la que se informaba de un incendio en una nave de las antiguas azucareras de 350 metros de largo por 18 de alto, en cuyo interior se guardaban balas de paja, aperos agrícolas y vehículos pesados. Hasta allí se desplazó una dotación de efectivos. Se ha visto afectado un tercio aproximadamente de la paja que había almacenado en la nave, más diversos materiales agrícolas, y algún vehículo pesado. En un principio se desplazaron al lugar de siniestro 12 efectivos del Parque de Bomberos y procedieron al control del siniestro que se puede dar por controlado aproximadamente sobre las 5 o 6 de la mañana del día de hoy. A partir de este momento tenemos un fuego controlado que por las condiciones en las que se encuentra, junto con la difícil accesibilidad de medio a la nave, no nos queda más remedio que esperar a que se autoextinga por haberse acabado el combustible que tiene dentro, en este caso las balas de paja. La principal preocupación de los bomberos era que no se viera afectada por el fuego la totalidad de la paja y que la nave no colapsara a consecuencia de la alta temperatura, al margen de que al otro lado de la nave se encuentra la fábrica de biodiésel. Por lo demás está todo controlado, está todo dentro de unos márgenes y nuestra labor ahora mismo es estar controlando y esperando a que todo esto se apague por sí solo porque es la única forma posible de lograr quedarte con solucionar este incendio. Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el incendio, que esta tarde ya quedaba sofocado. La parlamentaria andaluza por el Partido Popular de Jaén ha desmentido las declaraciones del secretario general del PSOE de Linares, en las que aseguraba que la ciudad no aparece reflejada en el Plan de Infraestructuras de la Junta de Andalucía 2020-2027. Ángela Hidalgo ha criticado las declaraciones de Daniel Campos en las que afirmaba que Linares no era contemplada en el Plan de Infraestructuras de la Junta de Andalucía, el PITMA 2020-2027, y ha dicho que no es un candidato digno a la alcaldía de Linares. La parlamentaria andaluza ha aclarado que el plan ahora mismo es un borrador cuya redacción ha iniciado la Consejería de Fomento y, por tanto, no está definitivamente aprobado. Hace gala el señor Campos, tras las declaraciones que efectuó en el día de ayer, de una ignorancia supina, de una desfachatez impresionante y de una caradura, hablando en términos siempre políticos, también increíble. Digo ignorancia porque ningún político de bien que se precie ni puede ni debe hacer las declaraciones que hizo sin antes documentarse debidamente. No puede decir que el Plan de Infraestructuras elaborado por la Junta de Andalucía ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno, porque ese Plan de Infraestructuras, ahora llamado PITMA 21-27, no está aprobado. Lo que el Consejo de Gobierno, celebrado el pasado día 21 de mayo, hace dos días, dio lo que hizo fue aprobar la formulación del Plan de Infraestructuras 21-27, o sea, dar el pistoletazo de salida para que por parte de la Consejería, en este caso de Fomento, se inicie el trámite para su aprobación final. Por tanto, estamos hablando de un proyecto de actuación sumamente importante para toda Andalucía, pero también para la provincia de Jaén y, como no, para la ciudad de Linares. Critica Hidalgo a Daniel Campos por asegurar que ese Plan PITMA ya está aprobado, porque no es cierto, y aún menos que la Junta de Andalucía haya abandonado a Linares. Asegura la parlamentaria que en el borrador se contemplan algunas actuaciones, pero que cuando termine de redactarse definitivamente, seguramente aparecerán más actuaciones en Linares. Y ha matizado que inicialmente desde la Consejería lo que se ha hecho es reflejar tres actuaciones importantes por cada provincia. Aquí está esbozado en línea básica, no en todo su desarrollo, y como podéis ver, aquí se ven tres actuaciones por cada una de las provincias, tres por Córdoba, tres por Cádiz, tres por Málaga y tres por Jaén. En este caso, las de Jaén, que desde la Consejería se han querido resaltar, son las siguientes, la conexión del ramal ferroviario Linares-Badollano con la red nacional ferroviaria Madrid-Cádiz, que cuenta con un presupuesto de cinco millones de euros que ya se va a incluir en la partida presupuestaria correspondiente para el ejercicio 2019-2020 de la Junta de Andalucía, y por tanto es una actuación que se ha licitado y que en cuanto se licite y se le adjudique a una determinada empresa su construcción, se pondrá de forma inmediata en marcha. Otras actuaciones son también importantes para la provincia de Jaén y también, lógicamente, afectan y benefician a Linares, como son las actuaciones en la A315, en la A311, en la Autovía del Olivar, en la conexión de Martos y Alcaudete, en la ciudad de Baeza. Como he dicho antes, yo insisto, son borradores de actuaciones que están sin ultimar y sin terminar. Ha seguido insistiendo Ángela Hidalgo en la desfachatez del candidato del PSOE a la Alcaldía cuando asegura que la Junta abandona a Linares y ha propuesto un ejercicio de memoria histórica. ¿O acoso no se acuerda usted de los más de 40.000 linarenses que salieron a la calle hace unos años exigiendo a la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE durante 40 años, que cumpliera con el plan Linares Futuro? ¿O tengo que recordarle, señor Campos, candidato a la Alcaldía por el PSOE, tengo que recordarle los más de 1.500 linarenses que fueron a las puertas del Palacio de San Telmo a presentar las miles de firmas recogidas por linarenses? ¿O tengo que recordarle, señor Campos, que en aquella ocasión la señora Díaz ni se asomó a la puerta ni se asomó a la ventana del Palacio de San Telmo? ¿O tengo que recordarle, señor Campos, que desde el Ayuntamiento de Linares por todas las formaciones políticas, excepto la del Partido Socialista, lógicamente, el PSOE, Ciudadanos, todos los que hemos configurado esta última legislatura a través de nuestras mociones, de nuestros ruegos en pleno, hemos insistido en exigirle a la Junta el cumplimiento del plan Linares Futuro. Plan 2011, firmado por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento y por la Diputación, y plan que durante todos estos años, hasta diciembre del 2018, se supone que tenía que haber cumplido el Gobierno Socialista de la Junta de Andalucía. La diputada andaluza ha recordado que el plan de infraestructuras Pista 2016-2020, elaborado por el anterior Gobierno Socialista de la Junta, recogía 1.300 millones de euros de presupuesto, en su mayoría procedentes de fondos europeos, y que no se gastaron en su totalidad. Pues bien, de esos 1.300 euros, ¿sabéis cuánto ejecutaron? ¿Sabéis cuánto se gastaron en toda Andalucía? 580 millones de euros. Por tanto, dejaron sin gastar 720 millones de euros. Lo que se hubiera podido hacer, señor Campos, en Linares, con parte de esos 720 millones de euros que la Junta de Andalucía Socialista no tuvo tiempo de ejecutar, no quiso o no supo en el plan Pista 2016-2020. Precisamente de esas inejecuciones que le acabo de hablar, en concreto, un 1,3% fue lo que ejecutó el Gobierno Socialista relacionado con nodos logísticos, de los que usted tanto habla y tanto insiste. Pues bien, exige para Linares que se hagan actuaciones en esa materia, porque no le exigió en su momento. Además, fue usted parlamentario andaluz en esos años y representaba usted no solo a Jaén, sino también a Linares en ese Parlamento andaluz, porque no exigió que ese 1,3 en nodos logísticos, en el área logística, se hubiera aumentado con actuaciones en Linares. O un 27% que ejecutó el 2016-2020 en materia de puertos, o un 22% en el plan andaluz de la bicicleta. Eso fue lo que se ejecutó, lo que gastó el Gobierno andaluz socialista, desde el año 2016 a 2020. Para terminar, Hidalgo ha defendido que no se puede exigir a un Gobierno nuevo en la Junta de Andalucía que en 120 días cumpla lo que el PSOE no ha sabido cumplir en 40 años. Reconocimiento y entrega de premios a los establecimientos comerciales y hosteleros que han participado entre los más de 300 en los días de Mercurio dentro de las fiestas ibero-romanas de Cástulo. Durante la celebración de las fiestas ibero-romanas de Cástulo, el sector comercial y hostelero se ha implicado en los llamados días de Mercurio que en esta edición han vuelto a potenciar el comercio minorista y establecimientos de hostelería de la ciudad. Ayer el área de turismo del Ayuntamiento de Linares, Cámara de Comercio, Acil y Centro Comercial Abierto entregaban los premios a los establecimientos participantes y que han destacado por la ambientación de sus negocios, escaparates y la elaboración de tapas, cuyos condimentos recordaban a los de la época. En el apartado de escaparates se entregaron dos menciones a la óptica OptiMil y Mabel Iluminación, resultando ganadora la herboristería Renacer. En cuanto a las mejores ambientaciones, las menciones del jurado fueron para Garaje Bar El Viris y la Galería. El premio se lo llevó Cafetería Alemán. Un tercer apartado premiaba aquellos establecimientos que habían destacado por la elaboración de platos gastronómicos. Aquí, el jurado estaba compuesto por miembros de la Orden Gastronómica de los Caballeros de la Cuchara de Palo. Su maestre prior, José María Suárez, valoraba la importancia de las fiestas en el aspecto gastronómico. Bueno, pues es una alegría comprobar cómo estas jornadas se están consolidando en clara competencia positiva con la ruta de la etapa, que ya está consolidada. Y esta muestra de gastronomía, teniendo unos referentes históricos, es mucho más complicado. Ciertamente no es tan fácil, aunque lo otro no es fácil. Y por eso este año hemos querido dar un premio absoluto, como dicen las bases, y dar dos menciones a dos dulces que se lo han trabajado y se lo han currado. El nivel ha sido bueno, con el hándicap que hay que adaptarse a la normativa histórica y a la referente histórica, y hemos tenido la gran suerte de que el plato premiado, que lo vamos a explicar, los fundamentos históricos, pues tocan a los cartagineses, tocan a los romanos, tocan a las minas, tocan a Linares y tocan a las tarantas. Yo no sé cómo en una etapa tan pequeña puede entrar tanta historia. Hubo dos menciones especiales, una a la Cafetería Pastelería María Auxilladora por la elaboración de un pastel cartaginés, un dulce de bizcocho, miel, requesón y nuez, y otra mención para la galería y su cóctel vulcano, elaborado con manzana de sidra, bola de licor amaretto, crema de leche, aroma de azahar, uva, melocotón y albaricoque. El establecimiento ganador fue el restaurante Hacienda El Campero por la etapa Lascas de Bacalao Licuane y Garbanzos Caramelizados. Una vez entregados los premios, el alcalde de la ciudad cerró el acto. Queremos, y desde el ayuntamiento, por muchos milagros que queramos hacer, ni tenemos toda la sabiduría del mundo, ni todos los recursos, pero sabemos que con la gente se pueden hacer muchas más cosas de las que pudiéramos pensar. Y por eso es por lo que solicitamos vuestra ayuda y siempre que seamos capaces de crear foros donde se pueda participar, se puedan exponer ideas, sugerencias, y que las ideas las planteemos entre todos. Y todos nos cuestionemos esa serie de cosas que oímos por ahí, que se dicen en momentos de asueto, momentos de otros encuentros, y que se pueden llevar a la práctica y son muy posibles. Si todos aportamos nuestro granito. Y ya digo, lo importante es que la institución, en este caso, el consistorio, sea capaz de establecer los foros de participación, en este caso, del sector, el comercial en el sentido de la hostelería, del comercio, de todos los tipos y manifestaciones de comercio, y todo lo que pueda ser de intereses de nuestra ciudad. Y que todo lo que se haga tenga repercusión en la ciudad. Han sido en torno a 300 los establecimientos que han participado en esta edición de las fiestas ibero-romanas dentro de la acción llamada Días de Mercurio. Los partidos políticos han cerrado hoy la campaña electoral, mañana sábado, día de reflexión, y el domingo 26 de mayo, ejercicio democrático, votación para las elecciones municipales y también las europeas. Vamos con el cierre de campaña de algunos partidos. Ciudadanos ha venido desarrollando una campaña en la que algunos líderes políticos de la formación naranja se han acercado a Linares para arropar a la candidatura que encabeza Raúl Caro. Hoy lo ha hecho Raquel Morales, portavoz del partido en la provincia y también miembro de la Ejecutiva Nacional. Raúl Caro y su equipo cerraban este mediodía la campaña electoral con un acto en el paseo de Linarejos en el que se han visto arropados por la portavoz provincial y miembro de la Ejecutiva Nacional del partido, Raquel Morales, quien ha defendido a la candidatura como la única preparada para cambiar Linares. Una ciudad, ha dicho, que ha pasado de ser un pulmón a estar asfixiada. Por eso este equipo, por eso esta gente preparada para sacar a Linares de ese agujero, porque nosotros vemos a Linares en positivo. Queremos que Linares recupere esa energía, esa sonrisa, esa industria que la caracterizaba y para eso elegimos a los mejores al frente. Raúl Caro capitanea este equipo. Yo creo que está clarísimo y patente que son gente de la sociedad civil absolutamente preparada y capacitada para traer un cambio a Linares que es muy necesario y esa es la apuesta que hemos hecho en Linares porque creemos que con buenos gestores al frente de un ayuntamiento es como vamos a recuperar todo ese aire que necesitamos en esta tierra. Ha asegurado Raquel Morales que con Ciudadanos se abrirá un horizonte nuevo para Linares con otras políticas que devolverán la luz a la ciudad. Que lo tiene todo para brillar en la provincia y sin embargo no han sabido sacarle todo el potencial en términos de industria empleo políticas sociales sanidad educación y todos esos pilares fundamentales que desde un ayuntamiento y me consta que así va a ser nuestro equipo con Raúl Caro al frente va a ser capaz de trasladarle a los linarenses sobre todo porque vaya a tener un ayuntamiento cercano accesible sobre todo porque se va a escuchar a la ciudadanía cuando ahora una de las demandas que nos trasladan es que no hay escucha por parte del ayuntamiento y a veces eso es vital importantísimo y la primera piedra para trabajar yo estoy muy orgullosa de este equipo lo tengo que decir como portavoz y como miembro de la ejecutiva nacional estoy orgullosa porque ha quedado un equipo de gente que está implicadísima con su territorio por su parte el candidato a la alcaldía Raúl Caro ha valorado el desarrollo de la campaña en la que dice haber detectado que los ciudadanos están hartos de que no se les escuche están cansados nos hemos reunido no sé con cuántas asociaciones de vecinos con cuántos colectivos con cuántos y al final lo que quieren es participación ciudadana quieren interlocución con la administración quieren que se les faciliten las cosas quieren tener respuestas rápidas y yo creo que eso se arregla con una gestión eficiente con una gestión eficaz de absolutamente todo eso es lo que nosotros ofrecemos que somos profesionales que venimos de la sociedad civil y que estamos acostumbrados a gestionar yo lo hemos repetido nosotros yo personalmente estamos acostumbrados a gestionar recursos escasos para conseguir muchos éxitos según el candidato los linarenses han hecho suyo el lema de la campaña vamos a cambiar Linares y asegura que con ciudadanos en el gobierno de la junta se harán las cosas aún mejor sobre todo contando en su candidatura con profesionales muy preparados son todos súper preparados vuelvo a insistir gestores profesionales empresarios cualquiera de ellos tiene más preparación seguramente que este candidato porque yo siempre me emprecio de decir que me rodean los mejores porque me encargo de que me rodeen los mejores que es de lo que se trata siempre y si te rodeas de los mejores seguro que conseguimos resultados muy distintos de los que hay hasta ahora es decir muchos mejores de los que hay hasta ahora ha hecho mención Raúl Caro a dirigentes políticos que han venido a Linares a apoyar a otras candidaturas y cuyos discursos siempre han sido los mismos que van a reindustrializar la ciudad Ciudadanos según el candidato de la formación naranja solo habla de futuro ahora después de 20 después de 30 años van a reindustrializar Linares a otros que dicen que saben perfectamente seguimos hablando del pasado seguimos hablando de lo que hicimos de lo que perdonad hemos dicho no vamos a hablar del pasado vamos a hablar del futuro vamos a hablar de la situación de esta ciudad a día de hoy y de todas las cosas que podemos hacer y de todo lo que podemos conseguir de eso habla Ciudadanos hablamos de lo que vamos a hacer si queréis nos ponemos a hablar de no mire usted yo hice no 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 vamos a hablar de mañana vamos a hablar de pasado vamos a hablar de qué ocurre a partir del lunes de cómo queremos cambiar estas ciudades cómo queremos planificar esta ciudad cómo queremos de verdad que esta ciudad crezca cómo queremos integrarnos en toda la comarca en la que tanta gran cantidad de personas de otras ciudades de otros pueblos de nuestro alrededor interactúan con Linares vamos a preparar una ciudad para todos los ciudadanos para todas las ciudadanas para todas las calles para todos los barrios de eso se trata le estamos diciendo a todo el mundo nosotros no venimos a engañar a nadie no vamos a hablar de lo que hacemos dentro de seis meses nosotros vamos a planificar esta ciudad a largo plazo que es lo que no se ha hecho nunca por último Caro ha defendido la opción de ciudadanos como la única de cuantas se presentan a las elecciones que tiene la capacidad para cambiar la ciudad también el partido socialista obrero español se ha visto arropado por líderes políticos a nivel nacional la ministra de Hacienda en funciones María Jesús Montero visitó Linares para entre otros compromisos apoyar la candidatura de Daniel Campos la ministra de Hacienda en funciones la socialista María Jesús Montero ha asegurado en su visita a Linares el apoyo del PSOE al desarrollo de la inversión territorial integrada la ITI para la provincia de Jaén que va a canalizar a dicho gran parte de las inversiones y del esfuerzo de las administraciones para hacer posible que en estos polos industriales haya empresas que decidan venir a Linares la Carolina y el resto de ciudades de la nacional cuarta para convertir la zona en una ubicación estratégica y un elemento fundamental para la creación de empleo y riqueza en eso es lo que tenemos que trabajar de forma intensa y para ello es fundamental que el ayuntamiento de Linares esté liderado esté capitaneado por personas que quieran trabajar en esa dirección que no hagan de la confrontación digamos que el discurso político sino que hagan de la coordinación entre administraciones su seña de identidad porque es obvio que para poder retomar las energías renovables que el proyecto del gobierno de España de la mano de la transición ecológica tiene en el primer plano es fundamental que todo caminemos en esa misma dirección y que por tanto hagamos también de todas esas cuestiones que estaban previstas para Linares antes de la llegada del PP al gobierno de España sigamos retomándola tengamos capacidad de recobrar ese impulso de llevarlo a mayor intensidad si cabe y por tanto de trabajar sobre proyectos concretos algunos que están encima de la mesa y otros que tienen que ser fruto del diálogo colectivo del trabajo conjunto y por tanto de la capacidad de aunar esfuerzo la ministra aprovechó su visita a Linares para conocer la factoría de Gourmet Cazorla y allí afirmó que es fundamental que el ayuntamiento de Linares esté capitaneado por el PSOE y Daniel Campos y por personas que no hagan de la confrontación su discurso político sino que hagan de la coordinación institucional su seña de identidad creo que él representa todo lo mejor de las nuevas generaciones de socialistas que están implicados y con un compromiso claro por intentar que su pueblo que su ciudad luzca con luz propia y eso es fundamental en un lugar tan importante como Linares en donde yo creo que si hay algo que ha caracterizado estos últimos años de progreso en esta ciudad ha sido justamente la apuesta del Partido Socialista en sus diferentes entornos en la Diputación Provincial en la Junta de Andalucía cuando gobernábamos y en el propio Gobierno de España por intentar seguir haciendo de Linares un lugar geoestratégico de industrialización de entorno en donde Andalucía se mira en términos de capacidad de atracción de empresas que quieran decidir instalarse en una zona que tiene unas magníficas conexiones que tiene un lugar privilegiado en el entorno del transporte de mercancía La responsable socialista opinó que para seguir avanzando es necesario que haya coordinación institucional y que todas las administraciones estén comprometidas con los mismos proyectos En este sentido garantizó el compromiso del PSOE de trabajar para que Andalucía y específicamente la provincia de Jaén sean lugares privilegiados para la instalación de empresas y la llegada de inversiones En este punto recordó la importancia del proyecto del corredor central ferroviario y aseguró que la construcción del tramo Algeciras-Bobadilla sigue siendo una prioridad para el Gobierno de España en sus próximos presupuestos Por su parte el secretario general del PSOE de Jaén Francisco Reyes proclamó que la provincia es una tierra de oportunidades y que Linares lo es de manera especial si se saben aprovechar las oportunidades Aprovechar la recuperación económica para que Linares esté en el puesto que tiene que tener Si a Linares le va bien a la provincia de Jaén no irá bien por lo tanto es necesario la colaboración el que todas las administraciones haremos en la misma dirección El candidato socialista a la alcaldía de Linares Daniel Campos agradeció el interés del Gobierno de España por Linares representado en la visita de la ministra y el apoyo manifestado al proyecto del nodo logístico y de transporte de mercancías y subrayó que los ciudadanos de Linares saben que cuando el PSOE está en el Gobierno forma parte de las soluciones y nunca de los problemas además de valorar la importancia de tener como aliado al actual Gobierno de España justo lo contrario de lo que está pasando ha dicho con la Junta cuyos responsables de la derecha se llenaron la boca con los empleos que iban a crear en Linares con que iban a reactivar la factoría de Santana o con que iban a finalizar el ramal Linares-Badollano Abrecuarse por los problemas de Linares a mostrar también el interés del Gobierno de España y del Gobierno de Pedro Sánchez por la solución de nuestros problemas y los hombres y mujeres de Linares lo sabemos lo sabemos también cuando el día 28 de abril votamos en las elecciones generales el Partido Socialista sacó prácticamente el doble que los dos siguientes partidos estuvimos cerca de los 12.000 votos y los siguientes partidos sacaron en torno a 5.500 votos por lo tanto los linareses saben que el Partido Socialista Obrero Español cuando está en las instituciones forma parte de la solución forma parte de la solución y no forma parte de los problemas Campos recordó para finalizar que el 26 de mayo hay dos opciones en Linares la ultraderecha y la derecha de Partido Popular Ciudadanos y Vox a la que puede sumarse Juan Fernández que estaría dispuesto a ir de la mano de sus partidos con tal de que no gobierne el PSOE En la otra balanza está el PSOE están los servicios sociales está la creación de empleo está el futuro está la alianza con otras administraciones con el gobierno central con la diputación de Jaén y esperamos también que con la Junta de Andalucía con un candidato con un equipo también de hombres y mujeres que forman esa candidatura que están dispuestos a hablar a tender la mano a todas las administraciones para que el futuro de los hombres y mujeres de Linares pues sea el mejor y para que también los chicos las chicas los que se están formando ahora mismo en los institutos y dentro de poco irán al campo universitario tengan la oportunidad de tener un empleo digno de calidad en nuestra ciudad y también tener un empleo que les permita formar un proyecto de la ciudad un proyecto familiar en nuestra ciudad Y seguimos en clave electoral el candidato de Linares I a la alcaldía de Linares Juan Fernández ha hecho balance de la campaña electoral y ha asegurado que si Linares I pactara después de las elecciones lo haría con aquellos partidos que presenten proyectos reales e interesantes para la ciudad Última comparecencia ante los medios del cabeza de lista de Linares I Juan Fernández que ha hecho balance de la campaña electoral y se ha referido en concreto a algunos aspectos de la misma por ejemplo la visita ayer de la ministra de Hacienda en Funciones la socialista María Jesús Montero quien según Fernández pasaba por aquí e hizo parada A buena hora pasa por aquí una ministra que las pillan de paso sepáis que las pillan de paso la última miembra componente del gobierno central que pasó por aquí es porque venía a Úbeda y pasaba por Cástulo y la llevaron a Cástulo que ni siquiera vino a Linares por algo será y ahora una que es la lógicamente la andaluza la señora Montero pues también al paso como es natural y me imagino que para Sevilla Sevilla pues la paran y demás y bueno son cosas propias de las de las campañas electorales de las cosas que se hacen en Polite y demás pero que si hay que echarle muchas dosis de cinismo a ciertas cosas que yo he escuchado en esas o el criticar que venga una ministra que está estupendo el candidato de Linares primero ha subrayado que hay que tener mucha cara dura para decir que el PSOE apoyará al desarrollo de la inversión territorial integrada para la provincia de Jaén la ITI cuando han sido precisamente los socialistas los que se la han robado a Linares lo que tiene que tener una cara muy dura para hablar de la ITI Paco Reyes o la ministra que nos la han robado es que tenéis una cara dura impresionante de hecho han dado una rueda de prensa con una verborrea con una es que hablan como cacatúas y luego no cumplen nada y si comparáis esa rueda de prensa con la rueda de prensa que hubiesen dado hace 10 15 o 20 años veréis que hay el mismo contenido ¿cómo pueden hablar de Puerto Seco Daniel Campos que además lo que le perturba es la obsesión que tiene con un servidor de ustedes algún tertuliano también está obsesionado y le perturba enormemente una obsesión que tiene conmigo y alguno más mediático que hay por ahí a los que sencillamente hay que hacerle el arco emocional porque son personas con necesidades de notoriedad y con mucha frustración arrastrada desde la infancia debe ser es el motivo de sus cosas Fernández ha dicho no poder quedarse callado cuando oye hablar a los socialistas del Puerto Seco ha criticado que el gobierno tripartito de la Junta de Andalucía haya potenciado la puesta en marcha del Puerto Seco de Antequera por otra parte ha pedido a los ciudadanos que comparen el programa electoral del INADES I con el de otros partidos y en concreto se ha referido también en sus declaraciones a la estación Linares Baeza queremos juntar la estación Linares Baeza con Linares con el núcleo principal la pedanía desde la avenida de España al cruce de geriátrico hasta la entrada de la estación a un lado y a otro a ambos lados de la carretera desde el plan general de programando suelo residencial e industrial en el plan general de ordenación urbana que hay que ultimar y que no se ha completado creo que el tratamiento que se le ha dado a la estación Linares Baeza hasta ahora ha sido separatista incluso quizás desde el concepto de la propia estación también haya sido eso pero creo que eso no es lo que le conviene a la estación ni lo que nos conviene a nadie hay que anexionar la estación respetando su autonomía con respecto al PSOE ha insistido Fernández en la falta de humildad de sus dirigentes no les veo sinceridad no hablan para nada de esto sino de catecismos teóricos que tienen escrito no sé dónde que se lean este programa y verán como hablan de nosotros de nuestra gente de nuestras tierras de nuestras calles de nuestros problemas de nuestras aspiraciones de nuestros objetivos de nuestras ilusiones y sobre todo la tarea que hay por delante qué es lo que hay que hacer cómo hay que hacerlo cuándo hay que hacerlo y con quién hay que hacerlo y con quién tenemos que hacer eso pues con todas las administraciones que hay ahí que dicen que va a tener mucho apoyo ahora pero si han estado gobernando la Junta de Andalucía el PSOE durante todos estos años y han dejado morir dice el PSOE ahora su candidato Campos dice que necesitamos suelo industrial será que todo Santana es agrícola será para sembrar pepinos tomates ahora sí que se ha metido de nuevo otra vez los pimientos esta criaturica pero bueno pero es que estamos locos o sea que se tiran todo el tiempo y se tiran la Junta de Andalucía que llevo 40 años hoy él mismo está ahí y ahora dice que hace falta solo industria y con lo que decía que iba a hacer en Santana bueno de hecho la barbaridad última de que la misma gente que había ahí en Santana antes de cerrarla la misma que ahora pues lógico que diga solo industria es como tiene una laguna creo que tiene una laguna mental ahí importante ha recordado el candidato de Linares I y alcalde de la ciudad que hace 12 años solicitó a la por entonces consejera de salud y ahora ministra de Hacienda María Jesús Montero actuaciones para el centro de salud virgen de Linadejos y aún las está esperando también ha comentado la falsedad de los representantes socialistas cuando ahora dicen ser de Pedro Sánchez el presidente de la diputación también es de Pedro Sánchez adiós Susana adiós qué falsedad qué cambio de chaquetas es que son como son pero bueno eso es lo que hay y aquí lo que vamos a seguir es en nuestra tarea en nuestro trabajo que es lo que nos preocupa ese futuro para Linares y demás y como digo la estación requiere una serie de actuaciones muy concretas desde la competencia municipal y ya digo respetando la autonomía de esa pedanía y de un ayuntamiento que tiene pero es el ayuntamiento de Linares quien a través del plan general de ordenación urbana lo digo porque muchos políticos probablemente no hayan caído en eso pero eso es absolutamente necesario lejos de lo que tenemos es que que anexionar la estación físicamente respetando ya digo la autonomía y respetando la identidad propia de cada cual a lo mejor hay gente sé que hay gente en la estación que es partidaria de que el concepto de que la estación vuelva a ser una zona de Linares en relación a su programa electoral Juan Fernández propone la adquisición de suelo a pie de vía en la estación Linares Baeza una mayor dimensión del centro comercial abierto y cortes diarios de algunas calles al tráfico que permitan la dinámica comercial además de un gobierno con participación activa de la gente ¿sabéis la satisfacción para mí? hoy es que pasado hoy es el último día de campaña pasado mañana se vota y los maléficos malignos del PSOE campo la otra que al final mira cómo han acabado ¿acordáis que yo les deseaba que les pasara lo que deseaban para los demás? parece que ya les ha ocurrido el destino a veces no es que sea caprichoso es que cada cual se busca destino no es que exista un destino es que cada cual se busca su final en virtud de como obra con sus semejantes y al final pues está pasando lo que le está pasando pero por mucho que ha querido campo inhabilitarme quitarme de en medio ya de las primarias para que no me pudiera presentar a las primarias del PSOE ya hicieron todas estas cuestiones todas estas cosas y que no me presentara estas elecciones municipales de ninguna manera esto es lo que nos mueve y contra esto no puede contra esa fuerza esa voluntad y de todo lo que tengo detrás en personas que yo soy simplemente la cara que más se ve o el que más experiencia puede tener o el que ha sido la cabeza que no sería absolutamente nada sin todas esas personas que hay detrás los que están ahí con los sobres y los que están en la lista no están en la lista los que se han afiliado que ya andaremos por los 200 Juan Fernández asegura tener buenas sensaciones con respecto a los resultados de las elecciones municipales y que su partido parte de cero por lo que cualquier resultado será bueno algunas de las opciones que se presentan aunque esas nueve van a tener cero o uno o dos en fin bastantes de las opciones que se presentan sin determinar hay una serie de siglas más implantadas que teóricamente y por la evolución última electoral y la masa crítica y los últimos resultados electorales ha caecido en las distintas versiones de convocatoria tanto autonómica como nacional o central pues también es vaticinable una serie de resultados pero en el caso de Linares primero es que nosotros partimos de cero no tenemos un referente electoral no tenemos algo con lo que contrastar una experiencia anterior unos datos es que la primera vez que nos presentamos yo es verdad que 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 sí que soy el más conocido y el que más visto está es verdad y en esta vez en esta ocasión no voy a decir que soy lo menos malo porque me dicen que suena mal pero sí puedo decir que nadie sabe más que yo también se ha referido a los posibles pactos que se puedan dar para garantizar la gobernabilidad del ayuntamiento y vamos a ver qué tienen que decir sobre proyectos concretos no le vamos a dar a nadie un cheque en blanco y mucho menos a esta altura es por lo que me ha pasado que luego hay quien dice que lo firmaba sin saber y mira y lo liberan la liberan y en fin y no le pasa nada y a los demás que no hemos dejado la piel y hemos dicho la verdad y expresado sinceridad mira por eso la justicia a veces no es justa pero nosotros vamos a pactar proyectos concretos apoyo a iniciativas concretas no vamos a pactar con siglas lo que pasa que ahora mismo pues la gente está asustadilla vamos la gente entre comillas me asustadilla porque nadie se ve que no sé qué no sabe qué va a pasar porque al presentarnos nosotros hay una incertidumbre ha generado una incertidumbre grande por último el candidato ha sentenciado que Linares I pactaría con quienes presenten proyectos reales e interesantes para la ciudad y se comprometan con sus partidos con responsabilidad de gobierno en las administraciones Filu Linares ha cerrado también la campaña electoral su candidato a la alcaldía Javier Briss dice sentirse muy contento y satisfecho con una campaña en la que el partido municipalista según su líder y candidato ha innovado y ha recibido el cariño de la gente contentos están los miembros de Filu Linares al cierre de la campaña electoral en la que según su candidato a la alcaldía Javier Briss la formación municipalista ha sido capaz de trasladar a la ciudadanía la imagen de ciudad que el partido quiere creemos que hemos sido capaces también de dar una imagen distinta de a lo que se dedican otros partidos puesto que nosotros nos hemos centrado en nuestras ideas nos hemos centrado en nuestros principios diferenciales y nos hemos centrado sobre todo en hacer una campaña pues digna y con la altura política creemos que con toda la altura política que hemos sido capaces sin entrar en bajezas sin entrar en disputas y hemos procurado como digo trasladar a los ciudadanos pues esa idea esa nueva idea de ciudad y sobre todo esa idea de la importancia de que elijan y de que sean responsables en la elección de sus representantes municipales son los representantes que van a tener durante cuatro años y son las personas que van a estar encargadas de la gestión de nuestra administración local como digo durante cuatro años que pueden ser muy largos o pueden ser muy cortos en función de las elecciones que hagamos después de las elecciones según Briss ya no habrá lugar para lamentaciones por lo que apela a la responsabilidad del electorado para elegir la opción de un equipo el de Cirulinares al que ya conocen en este mismo sentido se ha expresado Javier Hernández miembro de la candidatura quien se mostraba contento por el desarrollo de la campaña que ha hecho su partido una campaña ha dicho en la que Cirulinares ha innovado y ha recibido el cariño de la gente simplemente decir que como ha dicho Javi estamos muy orgullosos de la campaña que hemos hecho pensamos que es una campaña que ha tenido mucha visibilidad una primera que tiene mucha visibilidad en las redes sociales y desde aquí queremos darle la gracia a nuestros jefes de campaña a nuestro compañero Ángel Luis y todos los compañeros que le han ayudado porque él ha sido el artífice de esta campaña es innegable que hemos innovado en muchos aspectos que ha sido muy visible y con lo que nos quedamos nosotros pase lo que pase el domingo es con el cariño de la gente ha sido más cariño que hace cuatro años mucho más grande yo no me esperaba tanto la verdad y hay gente que en persona o por redes sociales han venido aquí nos han dicho os voy a votar o como dije el otro día gente que no ha mandado su voto por correo y lo ha publicado en sus redes sociales gente que ya ha votado a Cilu Linares y que es una gente valiente que no tiene complejo en decir que no ha votado y simplemente eso no lo quedamos nosotros y lo llevaremos siempre a gala pase lo que pase el domingo el perfil del votante de Cilu Linares según la formación está dentro de una horquilla de edad mucho más amplia de lo que cabía pensar pues nos hemos sorprendido porque el perfil que esperábamos nosotros era un perfil de gente joven más fina de nosotros y sin embargo no hemos encontrado muchas personas más mayores son como los padres de la gente que se ha ido y la misma gente que se ha ido entonces estamos muy orgullosos en esta campaña por eso porque nosotros hemos descubierto que nuestra horquilla de edad es muchísimo más grande de la que nosotros pensábamos Cilu Linares apelaba al principio de la campaña a que esta fuese limpia finalmente lamentaba el candidato a la alcaldía no ha sido así nosotros bueno hemos procurado como he dicho con anterioridad hemos procurado mantener el nivel político que nos exigen nuestros afiliados que nos exigen nuestros votantes que nos exigimos auto exigimos nosotros moralmente que por decirlo de una manera suave creo que ha dictado por mucho del nivel que han demostrado otras formaciones entonces sí nosotros creemos que se podría haber hecho una campaña bastante más limpia por parte de otras formaciones políticas lo cual por otra parte no es obvio para que nosotros nos hagamos lo que queremos y lo que creemos que ha sido lo que habéis visto en estos 15 días de campaña cambiamos de asunto dejamos las elecciones y recordamos el tercer festival de literatura fantástica que ha organizado un año más la revista Tartarus y que ha supuesto todo un éxito la librería entre libros acogió la tercera edición del festival de literatura fantástica Tartarus centrado este año en la ciencia ficción en el orden del día una mesa sobre género distópico en la que participaron Juan José Patón May López y Erika Cipré para continuar con otras sobre ciencia ficción y fantasía en la que intervinieron David Luna Rafael Díaz Elia Vela Blanca García y Clara Jiménez después se presentó el libro Tumbas misteriosas de Manuel Jesús Segado Oceda y a continuación Ramón Alcaraz impartió el taller Escribir ciencia ficción para cerrar con un cuentacuentos para adultos el tercer festival de literatura fantástica que ha estado organizado por la revista Tartarus La Virgen de la Esperanza regresó ayer a San Francisco su sede canónica después de permanecer unos días en la Casa de Hermandad de la Cofralía Nuestra Señora de la Esperanza está ya en su sede canónica después de pasar unos días en la Casa de Hermandad una vez que presidió la misa de acción de gracias por el 125 aniversario de la Cofralía de la Inspiración un hecho histórico ocurrido el pasado sábado y que supuso el acto central de la efemérides llevado a cabo por la hermandad y por el que ha recibido felicitaciones de todo el seno cofrade de la ciudad Los rocieros de Linares se despidieron de la patrona la Santísima Virgen de Linarejos coronada antes de emprender el camino al rocío Los hermanos de la hermandad del rocío peregrinaron desde su sede canónica de Santa Bárbara hasta el santuario de la Virgen de Linarejos coronada donde fueron recibidos por la Cofralía de la patrona Allí se celebró una misa cantada por el coro la Taranta Hermandades como las de la Borriquilla y Prendimiento estuvieron también presentes en este acto de despedida de los romeros antes de partir hacia la aldea de Almonte Y en los deportes hablamos de fútbol toda la atención de los aficionados al fútbol el Linares está centrada en ese partido de ida de la primera eliminatoria o cuartos de final del playoff de ascenso a la segunda división B el Tenerife B espera al Linares Deportivo mañana sábado parte la expedición hacia tierras insulares va a hacer noche allí el Linares Deportivo para a las 12 de mediodía el domingo hora insular una de la tarde en la península enfrentarse al filial Tenerfeño partido que ustedes podrán ver aquí en Televisión Linares el próximo lunes en relación a ese encuentro la previa habitual antes de los partidos han hablado por un lado el recién renovado y capitán de la plantilla Jonathan Rosales y el técnico de Linares Deportivo Juan Arseral sigue partiendo que bueno que es un equipo que ha quedado lo mal toda la clasificación dado por entendido que tendrá un buen equipo que hará las cosas bien bueno un poco el handicap que tenemos en el viaje lo sabemos que bueno tenemos que adaptarnos lo antes posible a los horarios del viaje al clima luego cuando lleguemos allí pero bueno sabíamos que no iba a ser fácil ningún rival además es un filial con lo que conlleva ello que lo sabemos que van a ser gente pues joven con muchas ganas de demostrar que pueden llegar al primer equipo y nada no nos van a poner complicados estoy seguro pero pero haciendo nosotros nuestro trabajo y como venimos haciendo durante toda la temporada yo creo que bueno tenemos posibilidades de pasar la eliminatoria pues habla un poco de lo que de lo que se ha visto tantísimos años de esta afición son una afición incondicional lo he dicho mil veces de las mejores de España y nosotros agradecidos como siempre que no que no dejan solos nunca vayamos donde vayamos firmar dos años más en el club que tanto me ha dado donde soy eternamente feliz donde he vivido tantas cosas la verdad que me llena de felicidad y de agradecimiento también por la gente que ha apostado y por la afición que siempre me demuestra su cariño hemos trabajado todo el año para jugar este tipo de partidos y la verdad que el equipo llega convencido en sus posibilidades sabiendo de que enfrente vamos a tener un rival de jugadores elegidos un filial sabemos que son jugadores de talento pensando que pueden llegar al primer equipo y bueno jugamos un partido exigente sobre todo el horario 12 de la mañana en un sitio donde la humedad es clave tendremos que adaptarnos muy bien a la climatología que presenta el tener que jugar a las 12 de la mañana en Tenerife y bueno rival situación que tenemos que controlar e intentar sacar un resultado positivo si nos metemos en cómo defienden los filiales cómo atacan su juventud pues puede ser un factor importante sus números son que hacen pocos goles pero también le hacen poco en ese aspecto bueno tendremos que explotar todas nuestras almas y ver cuáles son sus virtudes e intentar neutralizarlas saber cuáles son sus defectos y saber combatirlas es un partido de playoff en donde todo cambia lo que es la liga regular donde los pequeños detalles pueden marcar la diferencia y nosotros tendremos que hacer un partido muy serio en todas las líneas y sobre todo equilibrado en el aspecto de ataque y defensa es verdad que espero que el viaje no influya y nadie lo sufra en el aspecto de viaje de avión sabemos que Rodri pues en ese aspecto lo sufre pero bueno intento que se adapte bien que no tenga ningún problema llevamos 18 en convocatoria se pueden hacer tres cambios pienso que los que vayan están preparados tanto los que salen de inicio que es muy importante como los que salgan después los recursos que nos puedan dar las variantes las soluciones porque en un partido de playoff largo donde seguramente hará calor a las 12 de la mañana pues tan importante los que salen de inicio como digo como los que salen de después para terminar e intentar sacar un resultado bueno es digno de elogio y eso es un recurso más que tenemos que añadir al vestuario para intentar hacer un buen partido para intentar sacar un buen resultado ya no solo por nosotros por lo que nos estamos jugando por el club sino también por esa gente que nos apoya que ha cambiado turnos de horario que incluso hay gente que le supone un gasto extra y extraordinario el que pueda acompañarnos y por esa gente también tenemos que intentar hacer un buen partido e intentar dedicárselo porque no porque el esfuerzo que hacen es repito digno de elogio Así con los deportes terminamos esta edición de Linares al día antes de marcharnos recordamos los titulares de la jornada Los partidos políticos cierran la campaña electoral y aguardan el desarrollo de las elecciones del domingo 26 de mayo Los bomberos de Linares han trabajado durante más de 12 horas para sofocar un incendio de grandes dimensiones en una nave de la antigua fábrica azucarera La parlamentaria andaluza del Partido Popular Ángela Hidalgo ha desmentido las declaraciones del secretario general del PSOE de Linares Daniel Campos en las que aseguraba que Linares no aparecía en el plan de infraestructuras de la Junta de Andalucía 2020-2027 Los establecimientos comerciales de Linares han sido reconocidos por su participación en los días de Mercurio de las fiestas ibero-romanas de Cástulo La plantilla de Linares Deportivo afronta con ilusión la primera eliminatoria del playoff de ascenso a segunda división B Hasta aquí la información que vuelve mañana a partir de las siete y media de la tarde en una jornada de reflexión les contaremos lo más destacado de la semana dada la jornada de reflexión que es que nada tenga que ver con las elecciones si tendrá que ver con las elecciones el programa especial que esta casa va a abrir el próximo domingo día de jornada electoral a partir de las ocho y media de la tarde con analistas políticos vamos a ir conociendo de primera mano los resultados que arrojen las urnas a partir de las ocho y media estaremos hasta que quede conformada la corporación municipal nueva corporación municipal que regirá los destinos del Ayuntamiento de Linares durante los próximos cuatro años especial elecciones 2019 el próximo domingo en directo aquí en Televisión Linares a las ocho y media de la tarde y la información recuerden vuelve mañana a las siete y media que es sábado buenas noches de la tarde amiguitos desde la mañana yita y media eava ��델 a las cosas eran altos y yo y saben que a a las que seca en la стороны a Gracias.